¡Avengers! Assemble. ¡Hola Barbie! ¡Hola Cat! Escucha y sé uno de nuestros invitados en el Cineforo. Bueno, sí, hoy 1 y 19 y es que hoy no es un Cineforo como tal de una película o una serie que por cierto, mucha gente comentando de Yellowstone de la semana pasada que tuvimos aquí, José Pizano, querido, bienvenido. Tuvimos aquí el Cineforo de Yellowstone de todas las temporadas, no sé si la has visto, pero es una locura, tienes que verla. No la he visto. Por favor, me lo ruego. Bueno, no es un Cineforo como tal así, sino es un Cineforo para con José Pizano y con Leonardo Aranguibel, que ya también lo tenemos en línea por allá por Miami, al querido Leonardo, para hablar de streaming o cine. Sobre todo en un momento, José y Leonardo, bienvenidos. Mira, Isa Bermúdez, que tú la conoces, por supuesto. Encantada. Y por supuesto. Bueno, es que él es sobrino de una persona querida, querida de mi casa, que era como la familia Luis Brito. Buenísimo. El gran gusano. Bueno, fíjate que... Ayer presentamos su libro aquí en Miami, por cierto, con mucho éxito. Qué maravilla. Pero fíjate que acaban de estrenar Leonardo y José Dune 2 y todos los expertos de Serio Monsalve, hasta Into the Films, el hijo Jorge, de perdón, de... Eduardo Rodríguez. Eduardo Rodríguez, yo ya lo quiero decir hoy, perdón. Bueno, chicos, tú sabes que dicen que no, que hay que verla en la sala. Y de eso vamos a hablar hoy, justamente, streaming, que sería... Bueno, tú pusimos a ti el lado del streaming, Leonardo, pero no, nada que ver. Y, digamos, ver su sala, que sería José. Además, hay que decir también, y la última vez que yo conversé con Leonardo fue por ese documental extraordinario, La Peste del Insomnio, que hizo en plena pandemia y que lo pudimos ver fue en streaming, precisamente, con actores latinoamericanos. ¿Te acuerdas, Leonardo? De primerísima calidad. Yo no sé cómo hizo ese hombre para reunir a esa gente. Entonces, bueno, mira. A ver, no sé quién quiere empezar este debate interesantísimo. Bienvenidos. Bienvenidos. No, no sé, modelen ustedes acá. Tema complejo. Tema complejo. Bueno, podemos entregarle a uno que nos cuente cuáles son las ventajas de estrenar una película en cine y el otro nos cuente cuáles son las ventajas de estrenar una película en streaming. ¿Verdad? ¿Quién empieza? Bueno, Leo, pues yo... ¿Quién es equipo cine? Bueno, exacto. Equipo cine eres tú. Vamos a empezar contigo, José Pizano, que ustedes saben director de Tanocho Cultural. ¿Cuáles son esas ventajas de estrenar una película en cine? Para mí, la experiencia de ir al cine, de salir, de disfrutar de una película en ese espacio cerrado, en ese templo, es única. Y la verdad, yo la defiendo a capa y muerte. Pero bueno, yo también entiendo que soy de una generación que se formó de esa manera y que lo quiere seguir haciendo. Sí cuesta quizás un tanto más en nuevas generaciones que de alguna forma, bueno, lo audiovisual lo consumen de otra manera, no solamente lo cinematográfico, que a lo mejor, bueno, lo pueden ver hasta en un pequeño teléfono, cosa que a mí me espanta de alguna manera. La atmósfera, el sonido, ¿no? Pero bueno, ven cualquier cosa y, bueno, si no les interesa, agarran y saltan. O sea, ese consumo de audiovisual y la facilidad con que, digamos, pueden tener acceso a ello es totalmente distinta. Sí, otro, un paradigma, ¿no? Así es. Un cambio de paradigma. Ahora, ciertamente el cine en general ha entrado en crisis desde la aparición de las plataformas de streaming, desde hace unos años, quizás, bueno, la aparición, lógicamente, de la COVID en el 2020 significó un golpe terrible y, bueno, el potenciar ciertas plataformas como Netflix, que se convirtió, sin duda alguna, en una líder en ese aspecto. Y pienso que la gente dejó, digamos, perdió un poco el hábito de volver al cine, los que habitualmente lo hacían. Pero, sin embargo, bueno, ha habido una caída, una especie de auge, de hecho, estaba viendo cifras como para tenerlas más frescas en lo que fue 2021, 2022 y 2023. Ha venido subiendo, pero bueno, todavía no estamos al nivel. Hay una subidita, hay una subidita. Estamos todavía como un 20% más bajo de lo que fueron los números en el año 2019, que fue el año prepandemia. Y Venezuela sí tiene otras características muy particulares, porque aquí nos ha pegado desde la crisis eléctrica, la inseguridad, la migración. El aire acondicionado. Etcétera, etcétera, etcétera. Emergencia humanitaria compleja. Emergencia humanitaria se llama, exactamente. A ver, Leonardo, querido, ¿cuáles son esas ventajas de estrenar una película en streaming? Bueno, digamos, es muy cómodo, lo pueden ver millones de personas a la vez, pero en realidad yo creo que este es uno de mis temas preferidos porque durante muchos años yo creo que todos, todo el mundo ha vivido esa larga historia de, ¿cómo se llama? De predicciones de la muerte del cine. Desde comienzos, mediados del siglo pasado, cuando, un poco antes, cuando la televisión se hizo masiva, todo el mundo dijo, bueno, aquí se acabó el cine, porque ahora la gente puede verlo en su casa, en una cajita así, tal, y no sé qué. Este, el cine siguió viviendo su vida normal, cuando la televisión en color se impuso también. Ahora sí se murió. Está muerto el cine, porque no hay. Y luego cuando salieron las videograbadoras, que fue un momento, digamos, de transición importantísimo, porque la gente podía autoprogramarse. Decía, yo puedo ver esta película cuando yo quiera, no cuando la pongan en el canal de televisión el día X o tal. Y luego cuando surgieron las pantallas gigantes, con los sonidos en surround, no sé qué, y todo, todo el tiempo el cine se suponía que iba a morir. Yo creo que no va a morir porque el cine tiene, digamos, la sala de cine, que son, tal vez son dos cosas que se pueden confundir, pero la sala de cine no va a morir porque es una experiencia que, como bien decías tú, mi, ¿cómo se llama? Mi interlocutor invisible, porque es el único que no puedo ver. Exacto. Vente, vente, vente para acá con nosotros. Mi querido, mi querido interlocutor invisible. Oye, nos aborronchamos. Oye, gracias por el detalle. Oye, sí. No, no, no. Está bien, yo lo oí así como que, tú sabes, cuando te hablas de ti, así tu conciencia te habla detrás, pero tú, porque estoy muy de acuerdo contigo. La experiencia, lo que inventaron realmente los hermanos Lumière, que es la complicidad de un montón de personas, que puede ser 20 o puede ser 500, en una sala de cine a oscura, donde todo el mundo está sometido al mismo estímulo para reaccionar. O sea, eso es, no lo puedes repetir. Si tengas la pantalla de 65 pulgadas, las 500 cornetas alrededor de toda la sala de tu casa, tengas la silla más cómoda. Esto no se puede reproducir ahí. Y eso sigue. Entonces, yo no creo que es el streaming el que ha provocado una caída en las audiencias de cine, de la asistencia a las salas de cine, sino mayormente la pandemia. La curva de declive es marcadamente asociada a la pandemia. Y se está recuperando. O sea, yo, ver Dune en una sala cuando está en IMAX y aquel espectáculo visual, o el año pasado Oppenheimer, ese placer visual de verlo ahí, ¿tú crees que yo lo voy a cambiar con una pantalla así sea de 90 pulgadas con la corneta que tú quieras? Una amiga que vio Dune ayer en Nueva York y me dice, o sea, es que no puedo ni describirlo, porque además lo vio tal cual, es una experiencia donde la silla se movía, donde había splashes de agua que le bañaban. De hecho, me tuve que cambiar de silla porque se movía tanto que estaba demasiado emocionada, o sea, que estaba demasiado afectada emocionalmente por todo lo inmersivo que era la experiencia de la película. No, y ya está estrenada aquí, ya se puede ver, pero justamente lo que ya la han visto es que hablan de cine, pues oye, todos dicen que por favor no vayan a ver eso, por lo mismo que está diciendo Leonardo, porque la experiencia es en cine, ¿no? Entonces... Yo no puedo dejar de recomendarla tampoco, además soy gerente de Warner en Venezuela, la película es de Warner, o sea, que también tengo razones. Ah, bueno, no vayan a verla. Pero no, pero es un peliculón, o sea, Denis Villeneuve, que es su director, es un gran cineasta y la verdad que en esta película es increíble, porque bueno, recuerda mucho a esas grandes sagas cinematográficas, Guerra de las Galaxias, Señor de los Anillos, de hecho, bueno, Sergio la estaba comparando también con efectivamente Lord of the Rings y hablaba un poco de eso. Pero, bueno, ese universo que lógicamente, bueno, fue un clásico de la literatura de ciencia ficción, creo que Villeneuve supo manejarlo de una gran manera y además, bueno, todo el tema de dirección de arte, efectos, pero bueno, tiene un reparto además increíble, Timothée Chalamet, estás en Daya, pero bueno, no solamente están ellos, entonces uno ve, no sé, Charlotte Rampling, que para uno es una referencia importante de hace muchos años, Christopher Walken, no sé, tantos nombres que van saliendo. Elvis, el nuevo editor, Butler, Austin Butler, que también está aquí con un pequeño papel, Florence Pugh, está esta Anya Taylor-Joy también, que es otra gran actriz, en fin, aquello es que no sale de una sorpresa para entrar en el otro en todo el sentido. La escena de motografía. Una maravilla. Mira, pero Leo, ajá, habla, habla. No, no, iba a decir una cosa, que yo sé que la mitácora de vuelo de este debate o de este programa de estudio, se ve impactada por el hecho de que el que se suponía que iba a defender el streaming no lo defiende. Oye, pero, pero qué bueno que estás diciendo eso, porque tú al principio dijiste que es tu tema favorito, y yo quiero que me digas por qué, justamente, el del streaming es mi tema favorito. Un poco porque la gente, porque yo desde que crecí, desde niño, adolescente, cuando empecé a amar el cine, yo, yo siempre he visto esa, ese pronóstico de la muerte del cine y siempre, además, por supuesto, cuando era adolescente me pegaba más duro que la gente prefiriera las cajas esas de Betamax en su casa a ir a la sala y tal, y pensaba que sí, a lo mejor había algo de eso, pero no lo hay, porque son experiencias distintas. Es decir, siempre, cuando digo que es mi tema preferido es porque siempre me lo plantean, y porque creo que hay unos vasos comunicantes que obviamente los llevan a ustedes a hacer este programa, que es el hecho de que una gran cantidad de directores de importantes han acogido el vehículo de expresión de las streaming services para expresarse, para hacer películas, ya vemos a los Scorsese, a los, a todo el mundo, a David Lynch, a todo el mundo está haciendo cosas que salen en streaming services. Eso es una realidad que no se puede negar, pero eso son dos cosas distintas, ¿no? Yo puedo pasar mi película aquí, pero de hecho, Oppenheimer va a tener seguramente en su total, en su recorrido total, en plataformas, tan éxito, pero el que tuvo en las pantallas no es sustituible, no lo puedes cambiar por eso, son dos cosas distintas, ¿no? Una pregunta es porque tú estabas hablando que estás con Warner, entonces yo sé que en el 2020 Warner adoptó esta estrategia de estrenar simultáneo en streaming y en cine. No, de hecho lo estaba recordando. Y no sé si eso ocurre también porque, bueno, recordemos que Leonardo Aranguibel es el vicepresidente de producción y desarrollo de Walt Disney Company Latinoamérica, o sea, cuéntenos desde el perspectiva de las empresas que ustedes trabajan, ¿cuáles son esas estrategias que están adoptando? Porque yo sé que ustedes lo están haciendo. Bueno, yo lo recuerdo de hace ya unos años atrás cuando HBO Max, ahora es Max, simplemente comenzó un tema de vamos a, exacto, vamos a estrenar en simultánea, no vamos a estrenar en simultánea, entraba un ejecutivo, cambiaba, venía otro ejecutivo porque, bueno, porque estaba todavía el tema de la crisis justamente de la pandemia, pero Leo menciona algo interesante sobre Oppenheimer. Warner, Christopher Nolan trabajó todas sus películas anteriores, Dunkerque, TNT, y bueno, y nos vamos a las anteriores quizás, no llegando a Memento, que fue una producción independiente con Warner. Warner era el socio pegado de Christopher Nolan. ¿Y qué pasó con Oppenheimer? Cuando le ofrecen a Nolan, te estrenamos Oppenheimer en cine, pero dos semanas después va para HBO, HBO Max, él dijo, no, o sea, yo no quiero eso, y de hecho se fue y la película la estrenó Universal. No, y también las actrices y los actores tienen un tema con eso y con sus ganancias, Scarlett Johansson, por ejemplo, había tenido, era, bueno. Bueno, de hecho buena parte de la huelga de actores en Hollywood vino a propósito de eso porque como, ni de alguna forma. Exactamente, como gano yo ahí como actor, si estás vendiendo en streaming. Ahora, se dio algo muy particular porque, bueno, Barbie es una producción de Warner y Oppenheimer, que no era de Warner, que fue de Warner, que no fue de Warner, salió el Barbieheimer, que me ayudó, yo creo que también ahí Warner dijo, bueno, vamos a respetar al maestro. Bueno, yo me quedo como Oppenheimer. A ver, vamos a hacer una pausita. Sí, vamos con una pausa. Vamos con una pausa, estamos con Leonardo Aranguibel desde Miami, que ustedes saben, vicepresidente de producción y desarrollo de Walt Disney Company en Latinoamérica, y también José Pizano, director general de Trasnocho Cultural y, bueno, y cinematográfica, Blancica y Warner, ¿no? Exacto, dentro de Blancica. Bien. Así que, pausa de publicidad, hablamos de decodivo. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo día. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto La Cruz. 107.3 en Maracaibo. 103.5 en Ciudad Bolívar. La Guaira. 105.5. 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz. 96.3 en Maturino. 103.9 en Guarenas. 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. 107.5 en Margarita. 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 ¡Gracias! 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 Ellas le dan otro enfoque a las películas que quieres ver. Escucha y sé uno de nuestros invitados en el Cine Foro. 1 y 40 minutos de la tarde Amigos de Onda La Super de Estación Estamos de regreso Bueno, con dos invitados Muy especiales La tarde de hoy Estamos conversando Con Leonardo Aranguibel Que está desde Estados Unidos Conectándose con nosotros Él es vicepresidente De producción y desarrollo De The Walt Disney Company Latin American Un venezolano Que nos está haciendo orgullosos Con todo lo que está haciendo Fuera de nuestro territorio Y también está aquí José Pizano Que también es otro crack Director general De Trasnoche Cultural Y Cinematográfica Blancica Y bueno, también está Con la gente de Warner Bros Haciendo un gran trabajo En mi parte de Blancica Blancica, perdón Sí, sí, ciertamente No, no, no Perfectamente Blancica Yo sé que tú quieres hablar de Disney Pero antes Yo sí quería No de todo No, no Pero yo digo no Para seguir un ratito más Con el tema del streaming Y de las películas ¿Ustedes creen que hay películas Para cine Y otras para streaming? Que pudiéramos Hacer esa diferenciación José, Leonardo Eso es una buena pregunta Y yo pienso que sí Hay películas que lógicamente La experiencia cinematográfica Es diferente en una sala de cine Como, bueno Ya hemos venido conversando antes ¿No? Pero también hay un producto medio Que es un producto más De entretenimiento cinematográfico Que a lo mejor O entretenimiento audiovisual Que a lo mejor La inversión de estrenarla en cine Es muy alta Y es preferible Ir directo al streaming De hecho yo siempre pensaba Un poco Tras la pandemia Y toda la crisis Que surgió De, digamos De ausencia De salas de cine De público Que el cine Eventualmente va a sobrevivir Efectivamente Leonardo hizo un buen resumen Porque bueno Siempre igual pasaba con la radio Apareció la televisión Y va a desaparecer la radio Y la televisión igual Con todo este tema Pero bueno Ahí está Y ahí se reinventa Y continuamos Exactamente Pero yo creo que bueno De alguna forma también Y creo que Spielberg Lo dijo en algún momento O sea el cine iba a quedar Como para lo más espectacular Un poco como ir a ver Un musical de Broadway Una cosa Digamos Una experiencia única Y por otro lado Claro está el cine más autoral El cine de Los que amamos el cine En sus propuestas más Exacto Alternativa que también Las queremos disfrutar en cine Recordemos un poco La experiencia de Roma De Cuarón Que bueno Que salió en Netflix Pudimos verla en cine Y las experiencias Que la pudimos compartir Digamos comparar Eran absolutamente distintas O sea el nivel de detalle Y el nivel de La atmósfera que se crea Y que tú puedas hacer Una empatía muy particular En la experiencia cinematográfica Es única Ciertamente Pero sí creo que hay Un producto que es más De entretenimiento Un producto medio No sé si Leonardo Estará también de acuerdo O no Que por temas de inversión De costos Resulta más rentable Ir directamente A una plataforma de streaming Que hacer un lanzamiento En cines Que sabemos Hay que producir DSP Hay que distribuirlos Hay que producir Bueno Afiches Tráilers Todo lo que implica Digamos Estrear una película Como tal Exacto Leo ¿Qué dices tú Mi amor? A ver Bueno Sí Yo estoy completamente De acuerdo con eso Yo creo que va a ser más Un tema de formas Es decir De De los presupuestos De las películas En particular De ciertos contenidos Van a ser más Manejables Para una plataforma O para salas de cine Dependiendo de Ciertamente Dependiendo de Del costo ¿No? De la película Ciertamente Ha habido Un Un incremento En la En el En los costos Asociados A las películas Cuando se estrenan En salas de cine Es decir El costo del marketing Hoy día Hace Muy difícil Que las películas Recuperen La inversión Entonces Esas son cosas Con las que el cine Por eso es que hay gente Que dice Que eso Que solamente Como Spielberg Que la cosa Va a quedar solamente Para los espectáculos Claro Porque Solamente las películas Que terminan haciendo Más de mil millones De dólares Mil quinientos millones De dólares En salas de cine Van a poder Ser rentables O producir ganancias A lo mejor Quedan parejas Pero también Hay otro tipo de cine Que Asociado A lo que tú llamas Cine de autor Que son cines Con una inversión Mucho menor Uno ve una película Como por ejemplo Anatomía de una caída Que ha sido tan exitosa En esta temporada Y es una película Sencillita Metida en una casita Ahí en la nieve Y no sé qué Y si la han visto Se darán cuenta Que ahí Es el drama La tensión De la película No tiene nada que ver Con el espectáculo Visual De Duna ¿No? O sea Son dos cosas distintas Ese cine Digamos Va a seguir existiendo Porque tiene Esa posibilidad Porque no tiene El costo Que requiere Una inversión Grandísima De 200 millones De dólares Para hacer la película Más lo que te gastas En marketing O sea Que tienes que hacer Por lo menos 600, 700 millones De dólares En salas de cine Para poder Quedar tabla Ni siquiera ganar Entonces Eso son lo que yo creo Que va a ser el diferencial Pero para el otro cine Ese cine de autor Siempre va a existir la sala Porque no hay Ni un solo director de cine Ni un solo director de cine En el mundo Que prefiera estrenar En plataforma A en una sala de cine Porque el cine Tiene esa cosa mística Esa cosa especial Y tú dices Ok, está bien Si quieres Lo estrenamos dos semanas después Pero yo quiero Que me la estrene En una sala de cine Para ver Oír esa cosa Esa respiración Agitada Colectiva O ese aplauso O esa risa Colectiva Es una cosa Aquí por ejemplo En este país Es una costumbre Que en los estrenos Los fines de semana De estrenos La gente aplaude En la sala de cine Pero aplaude Hasta de pie Y todo Al final Cuando la película La entusiasma mucho Entonces Esas cosas No las ¿Qué? Solo vas a ver En Netflix O en Amazon O en Disney Plus Y no Y en tu casa Claro Te pierdes esa sensación Por eso que la gente Va a conciertos Los discos Son grabaciones Exacto Irrepetibles Las producciones Increíbles Pero estar ahí Con los gritos Y todo el mundo Cantando la misma canción Nosotros somos así Los seres humanos O sea que la decisión De streaming Versus cine Muchas veces O la mayoría de las veces Viene marcada Meramente por un tema Económico Bueno Una decisión de negocio Una decisión de negocio En parte Una decisión de negocio En una parte No digo yo Que va a ser en el futuro Perdón Porque creo que ahorita Fue provocado Por la pandemia Que bueno Vamos a estrenar Tocó y tocó Sí exacto Pero yo creo que en el futuro Va a ser más un tema De bueno Cuánto cuesta esta película Esto hay que estrenarla En sala O más o menos Pero el de autor Va a seguir viviendo Un asunto de negocio Totalmente De hecho nosotros Cinematográfica Blancica Distribuye el producto Warner y de Sony Sony Columbia Y digamos Nosotros manejamos Un calendario de estrenos De aquí hasta Sabemos más o menos Que se puede estrenar En el 2027 Hay películas importantes Que ya están marcadas Para esa fecha Porque requieren De una producción importante Pero de repente Vemos películas Que están marcadas Y salen Porque van para streaming Porque bueno Una película que a lo mejor Nos resultó ser lo que se esperaba Y dicen bueno Vamos a invertir Menos dinero Y vamos para una plataforma De streaming En vez de hacer inversiones Y también La aproximación De Apple Y de Amazon Es distinta Y de Max A la de Netflix Sí Y eso también Netflix fue el primero Que salió en streaming ¿No? Como tal No sé Corrígeme No sé si cronológicamente Pero yo creo que fue Que tuvo una visión De negocio Exacto Con el streaming Entonces los que vinieron después Están haciendo el doble juego Yo no sé si ustedes Piensan lo mismo Pero están Su mentalidad No es solo de streaming Sino que tú lo ves En Paramount Tú lo ves con Apple Entonces bueno Por algo será Hay un tema importante Que es el tema del contenido Y lógicamente Cada plataforma Va a querer tener Un contenido propio Que sea atractivo Para el público De hecho La verdad Efectivamente Lo que han hecho todas Y creo que bueno Leonardo nos puede hablar Particularmente El caso de Disney Es invertir además Lo que comentaba él antes Que Scorsese Haya podido hacer El irlandés Fue posible Gracias Gracias a que una plataforma Streaming le dio el dinero Para hacerla Porque en cine Decían no Bueno esto es mucha plata Va a ser una película larga No la va a ir a ver nadie Así es Entonces claro Bueno el irlandés Funcionó Y tuvo el dinero Para poder hacer Asesinos de la Luna Con sus tres horas y media Y que se la distribuyera Para Monty Y saliera después Por Apple TV Entonces claro Ese tipo de cosas La verdad creo que Al final del día Nutre a la industria Y yo creo que bueno Lo importante es que siga Existiendo de alguna manera La necesidad Y esa cosa De ver una película Y de disfrutarla O sea Yo lógicamente Defiendo que se vaya a ver En cine Pero bueno Que igual se pueda consumir También en otro tipo De plataformas Es interesante ¿Qué dices tú Leo? Además Con tu visión de Disney Pues como tal ¿Qué dices? Bueno Sí Yo creo que Toda la industria De los servicios De streaming Este Se ha En este año En los últimos meses Se ha como Rediseñado Casi que desde cero Porque Hay que recordar Que aunque la historia Sea Este Reciente Ya son cosas Que uno empieza a olvidar Esta explosión De los streaming services Solamente tiene Cinco o seis años Y lamentablemente Coincidió Bueno Lamentablemente Porque en un sentido Y en otro Afortunadamente Coincidió con el tema De la pandemia Pero eso Cuando yo digo Lamentablemente Es porque al coincidir Con el momento De la pandemia Este Los escenarios Que se dibujaban Ahí Eran falsos No estaban Basados En una En una cosa Normal Continua De la vida Sino que tenía que ver Con esa circunstancia Sanitaria Tan terrible Entonces Al terminar La pandemia Y empezar A revolverse Digamos Todo el mundo Por eso que ustedes ven Todas las Vendiendo cosas Cerrando cosas Por ejemplo Lo que tú mencionabas Hace cinco años Todas las plataformas Dijeron La clave aquí Es la exclusividad Del contenido Que era La dictadura Del IP Como lo llamamos Nosotros Del IP Es propiedad Intelectual Es decir Todo el mundo Decía No Lo que yo tengo En mi plataforma Incluyendo a nosotros Lo digo A manera de Confesión pública Pero de eso Lo sabe todo el mundo O sea De Disney Incluyendo a nosotros Que es Disney Correcto Bueno Después que uno Tiene ya 18 años Trabajando En una compañía Ya empieza a hablar De nosotros Muy bien Así me gusta Te mimetizas Así es Bueno Que Todo el mundo Decía Bueno Es contenido Exclusivo Que no lo puedes Ver en ningún Lugar ¿Qué quería decir Eso? No solamente Quería decir Que solamente Produció Para tu plataforma Sino que no le vendías Nada a nadie Y Disney Que es un estudio De un estudio De cine Uno de los grandes De los siete grandes Estudios de Hollywood Tenía 90 años 95 años Vendiendo su contenido A todo el que Se lo quisiera comprar Y resulta que de repente Dice Ahora no lo vendemos A nadie Solamente va para Disney Plus Y las plataformas Como en el caso De América Latina Star Plus Y resulta que Es una disrupción Muy grande De la historia De una compañía Entonces ahora No ya va Está bien Algunas cosas Son exclusivas Pero podemos vender Otras Y eso lo está haciendo Paramount Que es otro estudio De legado Como se conocen Los estudios Que producen Más Como estudio Que el caso De Netflix Netflix no es Un estudio De legado Y tiene que hacer Todo lo que pueda Para poder rellenar Esa parrilla Entonces ahora Todo el mundo Está empezando A vender de nuevo Su contenido A otro Al que se lo compre A canales de cable Que también Todo el mundo Le había vaticinado La muerte Con las plataformas Y no se murieron Nada A los canales de televisión Abierta Que están vivitos Y coleando Dando vueltas Todavía por ahí O sea Está todo el mundo Como repensándose Y eso Digamos Ya estamos En un punto Distinto Al que estábamos Hace cinco años Qué interesante Y ustedes En su planificación Planificación ahorita De las empresas Con las que ustedes Están trabajando Ya tomando en cuenta Cuáles son esas películas Que van a cine Y esas películas Que van a streaming O simplemente Van sobre la marcha Y o sea Cómo son esas decisiones A lo interno Bueno En el caso de Warner La apuesta es ir al cine Ok Es ir al cine De hecho Exacto Digamos La oferta Es cinematográfica Luego Si hay alguna débil Que pierde fuerza Va para acá Va para cable Va para otras Para otras vías ¿No? ¿Y en el caso de Disney Leo? Sí Bueno Es que en realidad Eso es una decisión De programación Nosotros En la compañía En The Walt Disney Company Lo que es La producción de cosas Para televisión Es una Y la producción De cine Es otra Eso es lo que llamamos Nosotros Theatrical Es lo que es El área del cine Y ellos tienen Su trabajo Por su lado A veces Nos hacen presentaciones Yo me entero De la película Que vienen Y tal Pero lo nuestro Es la televisión Ahora Otra cosa Es nuestro equipo De programación De las plataformas De la parte Que a mí me corresponde Nuestro equipo De programación Entonces Sí Tiene que ver Con los de Theatrical Y ve Que película Vas a estrenar En marzo Tal de Pixar En abril Tal de 20th century Y en la O sea Nosotros tenemos Varios estudios Productores Que producen cines El estudio Lucasfilm El estudio De Pixar El estudio De Marvel El estudio De Disney Disney Animation O sea Es como un Con glomerado Sí Es como los programas Pero bueno Ahorita Estabas hablando De las cosas buenas Que vienen Nos quedan Unos minuticos Muy cortos Cuéntanos Así Que es emocionante Viene De estos dos Grandes estudios Que podemos esperar Para este año Bueno En el caso de Warner Joker Segunda Joker Con Lady Gaga Y a mí Personalmente También Que tengo Mucho interés En ver Furiosas Que es la Yo también quiero Digamos La saga De Mad Max En la historia De este personaje Que hizo Charlize Theron Hace ya Un tiempo atrás Que bueno Esta va a ser Furiosa Que es su historia La historia De este personaje Joven Furiosa Y Leo Cuéntanos Que por aquí Que viene Que nos trae Disney Bueno Disney tiene varios estrenos En el mundo De las cosas familiares Para este año Se ha previsto El estreno De En junio De Inside Out 2 Wow Perdóneme Que hay títulos Que no me sé Como se llamaba En español No Dilo en inglés Intensamente Intensamente Inside Out ¿Se acuerdan Aquella película Deliciosa De la mente De una niña Sí, sí, sí Bueno La parte 2 Se estrena Y aparentemente Es muy buena Me han comentado Los amigos Que la han visto Allá en California Yo no No la he podido ver Todavía Está Es como una suerte De spin-off O de Película derivada Del Rey León Que se llama Mufasa El Rey Viene Esa se va a estrenar También Hay una parte Bueno Hay mucho Como se darán cuenta Muchos Partes 2 Está Moana 2 Que se estrena En noviembre Y digamos Esos son los tres grandes Estrenos De Disney Propiamente dicho Para este año Mira Muero por ver A Furia El personaje De la primera parte Intensamente Muero por ver ¿Qué pasa con él? Vamos a tener A Furia Y a Furiosa Parece que tenemos Sorpresas Furiecitos A lo mejor Mira Leonardo Un placercísimo Esta charla Leonardo Y José Ha sido extraordinaria La he disfrutado Muchísimo Gracias De verdad Gracias a usted Yo la he disfrutado Mucho también Y de verdad Estoy muy agradecido Porque me invitaran Y ojalá que me invitaran Todos los días Digo en bestias Vamos una vez al mes Una vez al mes Ya vamos a inventar Otro tema Para invitarte Yo quiero que nos cuentes Además de tu trayectoria Leo Ah bueno Encantado Es venezolano Que la están partiendo Así que pronto Te llamamos para eso Sí pero además Ese es un tema Que conozco Perdón No además Que empezando Por Radio Caracas Porque este señor Nació de aquí De las entrañas De la UCB Y de Radio Caracas Televisión Eso es muy importante Decirlo Verdaderamente Leo querido Abrazo pues Ok Igual Y José por aquí Leonardo Gracias Pues ya saben ustedes Que es Vicepresidente de producción Y desarrollo Y José Pizano Es director general De trasnocho cultural Cinematográfica Blancica Y por supuesto Warner Ok Nos vamos nosotros A despedir La primera hora Científicos británicos Desarrollados